Se está desarrollando con muchísimo éxito Tandil Cine 2018. Víctor Laplaz, desde hace muchos años y padrino de este festival, lo tenemos aquí acompañándonos. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, feliz de estar acá siempre. Qué bueno. Siempre cuando vengo a Tandil, cuando veo las sierras, ahí empiezo a respirar diferente. Y ahí me digo, ¿qué estoy haciendo en Buenos Aires? En algún momento me tengo que ir, pero le estoy rajando mucho al frío. Porque este invierno tuve como tres gripes, una detrás de la otra, con una neumonía en el medio. La gira que hice con el culo todo el año nos llevó por caminos bastante fuertes de temperatura, de climas. ¿Te divertías mucho con la obra? Mucho, me sigo divirtiendo. ¿Te seguís divirtiendo? Sí, 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 porque es un personaje muy hermoso. El Perkins es un personaje que todo actor quiere hacer alguna vez. Claro, ¿quién no quiere ser mayordomo? El mayordomo, y hacer como que hablan inglés, todo mentira. Una obra muy interesante. No pegan una ahí, ¿eh? No pegan una, es una obra basada en el error. Es tremendo, es maravilloso. Hablame un poquito como Pérez. Oh my God, excuse me, sir. Darling, sorry, darling. No, 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 tengo un inglés perfecto. Para la obra. Y para los personajes que creen que son buenos, son todos berretas. Son todos berretas, es brillante. Y hemos hecho un año de continuidad de trabajo, y ya me están hablando para el verano para hacer otra obra, y la verdad que necesitaría tomarme un descanso. Venirse a Tandí. Y sí, viste, yo disfruto mucho acá, estoy con mi hermano, y ahora acá con el querido Bruno Bergañi, que es el productor ejecutivo del... Lo que le habla a Bruno, lo que trabaja Bruno. Nunca he visto una persona con tal enjundia puesta en el trabajo. Es notable. Hablemos un poquito del festival, y después, no puedo dejar de preguntarte, cuando cerremos la nota, te voy a preguntar por Metalúrgica Tandí. Sí, si querés podemos hablar ahora. No sé, a mí... ¿Cómo te pegó a vos? Mal, muy mal, porque yo fui obrero ahí a los 14 años, y era una fábrica con 5.000 obreros y obreras. Entonces, no sé quién es el responsable final de todo. Lo que sí sé es que ahí se nota claramente la degradación que ha sufrido los últimos 50 años en la industria. Y también es cierto que la industria cambió, se modificó. Claro, ha ido mutando. Fue mutando mal para Metalúrgica. Y entonces uno dice, pero cómo, si nosotros hacíamos el blog de John Dee, el múltiple de admisión para Ford Motor, el múltiple de escape para General Motor, Ica Renault, Peugeot, Borgo, todas las fábricas tenían la fundición gris acá en Tandil. Entonces, se fabricaban las piezas, entonces, y había cinco... Ya te digo, y era maravilloso. Yo ahí aprendí el oficio y aprendí a comunicarme y a crecer gracias a los hombres y a las mujeres que me rodeaban. Yo tenía 14 años y le cantaba poemas a las máquinas, quiero decir. ¿Y qué hacías? ¿Dónde estabas? Yo trabajé primero en noyería, que era toda la parte donde se fabricaban las piezas. Y teníamos también, bueno, teníamos las reivindicaciones del trabajador en aquel momento, más las horas extras, más la participación del obrero en la ganancia. Digo, en 50 años cambió mucho todo, acá y en el mundo, no estoy hablando solamente de Tandil y de Argentina. Se han dado vuelta, digamos, las cosas de una forma... Sí, muy perspectiva. La industria para otro lado. Sí, la industria y también veo con creciente preocupación como en todos los lugares se van yendo gente de a dos, de a cuatro, de a seis, de a diez. Eso me preocupa porque digo, algo está pasando que no hay un peso y entonces, claro, lo que tiene que ver específicamente con mi profesión, con el teatro, rebota mal porque el teatro es prescindible. Yo tomo colectivos en Buenos Aires, tengo la SUBE y me tomo el colectivo para ir al teatro y después me tomo el tren para ir a visitar a mi hermano a Citibel. Y ahí ves la gente, ahí ves lo que pasa con la gente. Ves una señora en un colectivo que va abrazando, dormida la señora, una trabajadora, que va dormida así, agarrada a su nena que va dormida acá y a la otra nena que va apoyada acá que va dormida. Digo, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con el tipo que maneja el colectivo que me dice, Víctor, nosotros cortábamos, cortábamos es una forma de decir, el boleto, 500 boletos por día, hoy cortamos 250. Y no es que la gente no quiera viajar en colectivo, o que elige comer o viajar en colectivo. Está hablando Víctor Laplaz con motivo del Tandil Cine, pero no pudimos dejar de preguntarle de Metalúrgica Tandil, hombre que trabajó en Metalúrgica Tandil junto a otros grandes del teatro también. El Colorado Lester. Nosotros llegamos a ser inspectores de control de calidad. Después viajamos a Buenos Aires y éramos... quizás ahí se haya empezado a fundir la industria. Con inspectores de control de calidad. Me imagino como inspector como un Parkinson. No, 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 ahí era, no, por Dios, rechazábamos las piezas que nos daban como pérdidas. Decíamos, no, 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 esto se puede... Iban a pelear con los clientes. A la Ford Motor, con los jefes de línea. Me acuerdo que se llamaba Van Der Koe, se llamaba uno de ellos. Era un tipo, era un americano que estaba puesto en la línea de montaje y nosotros le discutíamos de igual a igual. Víctor, se está desarrollando... El festival es una gloria. Hay algo que tiene el arte que me parece que es lo que va a terminar salvando al mundo, ¿sabes? Así, en sus diferentes manifestaciones. Bueno, a ver, cuando hablamos de que el mundo va cambiando, todos los que estudian dicen que hay que tratar de trabajar, todo lo creativo va a ser el trabajo del futuro. Todo lo que tenga que ver con la creatividad desde el software, desde el arte, desde el cine, van a ser las carreras del futuro. Yo tengo esa sensación y me la guardo muy secretamente para mí porque vivo de mi profesión y amo mi profesión. Y la desarrollé toda mi vida desde los 14 años. Desde los 14 que hacía teatro acá, hacíamos las carrozas para la fiesta de la farándula. Me acuerdo que a mi madre le llenábamos el patio con las carlingas. Yo es que se me ocurrió hacer Nerón y su séquito. Imaginate el presupuesto que era hacer Nerón y su séquito. Hoy serían pensados hacerlo. Y era una maravilla. Mi madre, pero nos daba de comer a todos los chicos. Qué lindo. Una fiesta, una verdadera fiesta. Y hay películas de muchísima calidad. ¿Acá ahora? Sí. ¿En el festival? Sí, bueno, ayer cerró con la película de Luis Ortega. Y no había lugar. No había lugar. Colmada la sala. Con lo cual, esto que tiene el festival, que es libre y gratuito, también la gente lo registra. Y lo valora. Y lo valora. Lo valora como un esfuerzo de producción mancomunado de la universidad, de la municipalidad y de la universidad de los muchachos que están acá. Señor. Y de las chicas que están acá. Víctor. ¿Cómo les va? Es un placer tenerte como siempre. Bueno, y siempre apoyando todo lo que tiene que ver con la cultura y hablar del cine acá en tanto. Y ya pensando en el próximo año. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Víctor. Los quiero mucho. Igualmente. Los respeto mucho. Muy amable. Y ojalá que sigan siempre acá, al pie del cañón. Muchas gracias. Gracias. Víctor Laplaz, el maestro, con nosotros. Acá es un lujo tenerlo cada año, cada vez que hablamos de cine. Gracias.